Música Prepárense para un viaje que nadie os haría emprender. Su destino, el sol. Por encima de la capa protectora de nuestra atmósfera, ustedes quedarían totalmente expuestos a las ráfagas de las radiaciones letales del sol. Los rayos ultravioleta les abrasarían en cuestión de segundos. Luego llegaría el cáncer de piel y más tarde padecerían de cataratas en los ojos. Sus manos estarían tan calientes que podrían derretir plomo con solo tocarlo, incluso a la sombra. Sus pies quedarían completamente congelados. Nos dirigimos al abrasador corazón de nuestro sistema solar. Música En este lugar, fuerzas invisibles hacen aparecer, como por arte de magia, aros de fuego tan grandes que podrían engullir en la Tierra. Donde las erupciones solares jalonan el cielo con explosiones de energía salvaje. Si colocáramos el planeta Tierra junto a una de ellas, se vaporizaría en cuestión de segundos. Música Estos haces de hidrógeno caliente tienen cierta similitud con la hierba que crece en el campo. Esta pradera roja resulta invisible para los hombres desde la Tierra porque el brillante resplandor que subyace bajo esta capa nos deslumbra. En este lugar, surtidores de calor suben y bajan sin cesar. Cada uno de ellos tiene el tamaño de Texas y una profundidad de 1.600 kilómetros aproximadamente. Si nos adentramos a profundidades aún mayores, encontraremos el corazón nuclear que está a una temperatura de 11 millones de grados centígrados. Pero el planeta Tierra se encuentra a la distancia justa de este infierno. Mientras que unos planetas se congelan o se fríen, nosotros, a 150 millones de kilómetros de distancia, estamos en la zona segura. Más cerca del Sol y nuestros océanos entrarían en ebullición. Más lejos y la Tierra sería un páramo helado. Si esta inmensa fábrica de energía dejara de funcionar, en pocos meses el hielo nos cubriría. Le debemos nuestras vidas al Sol salvaje. Música El indomable Sol El Sol sustenta la vida sobre la Tierra. Su calor guía nuestro clima arrebatando el agua a los mares y transportándola sobre los continentes. La lluvia y la nieve hacen de la Tierra un lugar adecuado para la vida. Pero nuestro Sol no es tan solo calor, es también luz. El milagro de las plantas es su capacidad de utilizar la luz del Sol para crecer. Durante su proceso de crecimiento dan lugar a otro milagro. A través de la fotosíntesis, las plantas convierten el agua y el dióxido de carbono en carbohidratos que desprenden el oxígeno. Al igual que las plantas, los animales también recolectan la energía del Sol. Hubo un tiempo en el que el calor del cuerpo de los animales fue luz solar. Sin ese calor, ciertas criaturas como los cocodrilos no tendrían la energía necesaria para digerir los alimentos. Una cámara de imágenes térmicas muestra estos puntos específicos. Las pequeñas jibas que presentan los caimanes en el dorso han evolucionado para poder absorber la luz del Sol. A través de la piel, recogen el calor que posteriormente pasa a la corriente sanguínea. Si el estómago del reptilo o cocodrilo estuviera frío, la comida se pudriría. A nosotros también nos gusta tumbarnos al Sol. Y cuando lo hacemos, nos llevamos con nosotros algo más que un bronceado. Nuestra piel comienza fabricando los ingredientes que componen las vitaminas que necesitamos para sobrevivir. Y para ello, utiliza reacciones químicas desencadenadas por la energía que hay en la luz solar. Le debemos nuestra vida a esta colosal central de energía. El combustible que utiliza es el elemento químico más sencillo del universo. El hidrógeno. Ese gas más ligero que el aire que tiempo atrás elevó los dirigibles hasta el cielo. 1937. 70 toneladas de hidrógeno hicieron volar al Hindenburg sobre Nueva Jersey. Pero de repente saltó una chispa. El gas se prendió como consecuencia de la reacción química. Pero el mismo hidrógeno, fusionado en una reacción nuclear como las que tienen lugar en el Sol, hubiera arrasado Nueva York. Por este motivo, es mejor contemplar el Sol desde una distancia prudencial. Big Bear Mountain Lake es un lugar donde el aire tranquilo y frío permanece inmutable a causa de la cálida neblina. El telescopio del observatorio Big Bear puede filtrar el resplandor del Sol. Muda su tono hacia un específico color de luz y de repente aparece ante nosotros un nuevo Sol. De este Sol, que ya no es un disco cegador, tan solo vemos ahora la luz que desprende el hidrógeno caliente. Y entonces, todas sus características aparecen ante nuestros ojos. Estas marcas características reflejan el estado de ánimo del Sol. Ánimo que, a su vez, tiene su repercusión en nuestro planeta Tierra. Esas diminutas manchas redondas son zonas más frías, zonas del Sol que flotan en medio de una superficie en ebullición. Las erupciones solares son heridas que se abren y brillan con más fuerza y calor en la luz del hidrógeno. Estos puntos son algunos de los lugares más luminosos. Los inmensos filamentos son bucles de gas que salen a la superficie trazando arcos. Vistos de frente son líneas oscuras que serpentean sobre la superficie del Sol. Esos mismos rasgos, vistos de lado, se denominan protuberancias. Se curvan hacia lo alto y alcanzan dimensiones capaces de envolver la Tierra. Los secretos del Sol se ven traicionados por toda la gama de radiación que esta enorme estrella envía al espacio. En la luz del Sol hay muchos más aspectos de los que reconoce el ojo humano. Gracias a Internet, ya no es necesario un telescopio para estudiar el Sol. El catedrático y escritor Ken Lang trabaja desde su hogar en Boston. Ha consagrado la mayor parte de su vida profesional a investigar qué es lo que hace brillar al Sol. El secreto reside en la capacidad del Sol para comprimir los átomos de hidrógeno hasta el punto de que estos se fusionan entre sí y dan lugar al helio. El Sol brilla gracias a la fusión nuclear, a la fusión de cuatro átomos de hidrógeno en uno de helio. En primer lugar, un átomo de hidrógeno se fusiona con otro, luego con un tercero y por último con un cuarto. Pero el helio pesa menos que los cuatro hidrógenos que se necesitaron para formarlo. Por este motivo, el resultado de esa fusión es menor que lo que se utilizó para lograrla. La diferencia de masa es la energía que enciende el Sol. Unos gramos de materia se transforman en energía en una bomba de hidrógeno. Pero cada segundo, el Sol desprende la misma energía que un millón de bombas de hidrógeno. Además, existe una fuerza que impide que el Sol se desintegre en partículas. La gravedad. Es lo suficientemente fuerte como para mantener el monstruo nuclear a raya. La gravedad comprime el Sol y hace que arda en su interior. Las partículas se mueven más rápido y la fusión nuclear se desarrolla a un ritmo más veloz. Lo que produce una presión exterior que hace que el Sol se expanda y vuelva a enfriarse otra vez. Pero cuando la fusión obliga al Sol a expandirse, la gravedad vuelve a demostrar su poder. El núcleo se calienta y la fusión nuclear aumenta. Y así, el péndulo oscila sin cesar entre la gravedad y la fusión como si de un tira y afloja se tratara. Pero ninguna de las partes vence jamás. Todo comenzó hace miles de millones de años, cuando la gravedad atrajo una nube de materia cósmica. En pleno núcleo, adquiriendo creciente densidad y temperatura, el gas y el polvo se fusionaron. Los cometas se dirigieron a toda velocidad hacia el Sol recién nacido. Hoy, el telescopio espacial Hubble observa cómo se desarrolla el mismo proceso en toda la extensión del cielo. Nuestro Sol no es más que una de entre miles de millones de estrellas. El Hubble se acerca a ellas y nos muestra astros de todas las edades en un ciclo vital que los une a todos, ya que de las estrellas nacieron otras estrellas. Cuando una estrella de gran tamaño explota, deja todo el espacio sembrado de sus ascuas. Su mortaja se une a los restos de otras innumerables explosiones. Estas cenizas se convertirán en semillas que darán origen a nuevas estrellas. La nebulosa el águila es una encrucijada de creación. Nubes colosales de estrellas que murieron hace tiempo. En su interior, estrellas, planetas e incluso vida. Todos flotan en la antesala de un nacimiento. Pero en el gas y en el polvo que constituyen la nebulosa Orión, la gravedad ya ha atraído los restos y ha prendido los fuegos celestiales. Nuevas estrellas con miles de millones de años por delante para brillar. De la historia universal de las estrellas, volvemos a nuestro Sol. Lo que vemos en el Sol depende de la forma en que lo miremos. Además de los colores visibles, existen invisibles rayos X, rayos ultravioleta e infrarrojos y ondas de radiación. Las partes más interesantes del Sol se encuentran en longitudes de onda invisibles y nos ofrecen una nueva perspectiva. Como cuando sintonizamos un televisor que acabamos de comprar, cada nueva longitud de onda nos proporciona una imagen diferente. Puesto que la atmósfera absorbe la mayor parte de esta radiación invisible, para verla enviamos ahí arriba a los satélites. Cabo Cañaveral, diciembre de 1995. El satélite Soho se encuentra en una posición muy especial en el espacio, a más de un millón de kilómetros de distancia, donde la atracción gravitatoria de la Tierra es tan fuerte como la del Sol. Este puesto de observación del Sol, que funciona gracias a la energía solar, queda equilibrado entre las dos fuerzas gravitatorias. Este es el Goddard Space Flight Center de la NASA. Aquí los científicos estudian las imágenes que el Soho envió a la Tierra durante varios años. Pero en 1998, el equipo de control de la misión perdió estas imágenes cuando el Soho se alejó del Sol y le faltó energía. Solo les quedó esperar y confiar en que la nave volviera a su posición ante el Sol. Aunque con mucha lentitud, lo hizo. Estas son fotos de la galería del Soho. Si nuestros ojos pudieran captar la radiación ultravioleta, el Sol tendría este aspecto. La visión de rayos X nos muestra puntos brillantes y calientes. Si observamos la luz que desprende el helio, vemos una aureola de turbulencias. Aquí los gases se mueven empujados por una fuerza invisible. El magnetismo es lo que da forma al Sol. Los dibujos que vemos en esta estrella son idénticos a las líneas de los campos magnéticos que circundan un imán en la Tierra. El magnetismo moldea, da forma y limita todo lo que vemos en el Sol. También activa potentes explosiones y calienta la corona solar. Un magnetismo invisible regula el Sol. En el Sol, la temperatura es tan alta que sus átomos de hidrógeno explotan en pedazos. Lo que queda es el plasma, un fuego en ebullición de partículas con carga eléctrica. Y donde hay magnetismo, el plasma gira sin cesar. En este lugar, nada permanece tranquilo. Este embravecido torbellino es un tornado solar de unos 1.600 kilómetros de envergadura. Y bajo la brillante superficie visible, la convección desprende inmensos surtidores de plasma desde la olla a presión que se encuentra en la parte inferior. En un lugar aún más profundo, el plasma caliente, esclavo del campo magnético, serpentea y forma ríos de fuego. El Sol está en constante movimiento. Los mapas demuestran que el plasma se mueve a velocidades diferentes en los distintos estratos. El rojo muestra la mayor velocidad y el azul el movimiento más lento. Las partículas eléctricas se remolinan en la zona interna del Sol. Más rápido en la zona del Ecuador y a un ritmo más lento en la de los polos. Esta diferencia de movimientos da lugar al magnetismo solar. Este fenómeno se puede estudiar en el telescopio Magmat. El corazón de este observatorio es una oquedad excavada en una colina con un espejo en su parte superior. Don Jennings ha venido aquí para estudiar el magnetismo solar. Aunque nunca tendrá una influencia directa sobre la Tierra, no le detendrá. Se supone que la cámara en la que se construyó este telescopio está a una temperatura constante. Por ello, al tenerlo en la montaña, es como si estuviera en el interior de una cueva. El aire que se encuentra en el interior de la cámara no presenta una agitación tan grande, por lo que ofrece una imagen más nítida. La parte superior cuenta con un espejo que atrae el Sol y envía un haz de luz 100 metros más abajo, hacia una de las laderas de la montaña, donde otro espejo lo recoge, lo concentra y forma una imagen justamente donde hemos instalado todo nuestro instrumental. Observen esa enorme mancha solar y lo que me resulta más sorprendente es que esa mancha de ahí detrás son dos manchas al mismo tiempo. No solo una. Ah, sí. ¿Y cómo tenemos previsto trasladarlas al mapa? Pondremos la señal aquí. El trabajo de Don y Pedro Sada consiste en elaborar mapas del magnetismo. Es un trabajo arduo. La orografía y las manchas solares cambian sin cesar. Las manchas solares son lugares donde el magnetismo es muy fuerte y la actividad en la superficie solar muy intensa. Queremos estudiar la estructura de los campos magnéticos en la región de las manchas solares y también ver cómo va cambiando de hora en hora o de día en día. Para estudiar el cuerpo más caliente que existe en el sistema solar deben trasladarse al otro extremo de la temperatura. Tenemos que llenar nuestros instrumentos con helio y nitrógeno líquidos porque en su interior hay un sensor que precisa guardar justamente unos grados por encima del cero absoluto para funcionar correctamente. Lo que ven es una parte del helio que desprende y que da lugar a la formación de vapor de agua en el aire. Pero no todo es humo y espejos. Aquí se desarrolla una ciencia muy seria. Don y Pedro no pueden medir el magnetismo del sol de forma directa pero sí pueden observar sus efectos. El sensor helado registrará la radiación de infrarrojos que se desprenda del sol y medirá la variación de color que se produzca a cada minuto. Y ahora estás listo para empezar. Don, ¿te importa colocar los filtros mientras yo sitúo el agujero en su sitio? Claro. Los fuertes campos magnéticos alteran el color de parte de la luz que desprende el sol. Don y Pedro saben de qué color debería ser y observando lo que cambia pueden reflejar en un mapa la fuerza del magnetismo que rodea a una mancha solar. Bien, Don, voy a enfocar la cámara para que podamos ver mejor la mancha. De acuerdo, adelante. Han creado una imagen de cómo se comporta el magnetismo en torno a las manchas solares. El campo magnético que desprende una mancha solar es casi como una fuente que emana desde el núcleo muy concentrado y que luego se dispersa. Las manchas solares suelen aparecer de dos en dos o el mayor número y el campo magnético saldrá desde una mancha que podría ser el polo norte como en un imán y se dirigirá a la otra que sería el polo sur. En el interior del colosal imán que es el Sol residen estos otros imanes. El plasma solar traza las líneas de los campos magnéticos entre los polos norte y sur. Cuando aumenta la actividad en el Sol el magnetismo se hace más complejo. Entonces la superficie se transforma en una alfombra de desorden magnético que provoca incluso el estallido de más manchas solares. Las manchas solares parecen más oscuras porque en ellas la temperatura es inferior a la del resto del Sol. Las manchas se forman ahí donde el magnetismo es más fuerte. El campo de fuerza invisible desvía su creciente temperatura y las enfría. Si pudieran situarse en el centro de una mancha solar comprobarían que está ligeramente hundida que tiene una forma similar a la de un plato. Las líneas de los campos magnéticos del Sol se proyectan hacia nuestro espacio. En ocasiones su trayectoria aparece trazada por gases calientes que forman bucles gigantescos. Estos son protuberancias. Las líneas de fuerza actúan como hilos invisibles que tiran del plasma hacia arriba. Pueden permanecer suspendidas sobre la superficie del Sol durante varias semanas. Si pudieran colocarse cerca de una protuberancia verían millones de ellas quizás un bucle de este material flotando a lo largo del campo magnético. No verían el campo magnético y sí el material brillante. Los bucles de gas adquieren dimensiones tales que podrían llegar desde la Tierra hasta la Luna. Cuando las líneas de los campos magnéticos forman una protuberancia están siguiendo un trazado idéntico al que se ve alrededor de un imán siguen el mismo modelo. A menudo comienzan como pequeños bucles y luego van creciendo y puede suceder que durante un cierto tiempo cesen su actividad. Entonces el material queda flotando en el espacio. una colosal onda solar arroja millones de toneladas de partículas. Puede parecer que está ralentizándose pero este plasma se mueve a una velocidad tan grande que podría atravesar los Estados Unidos en menos de un minuto. índice solar terrestres para el 28 de octubre sigo flujo solar 108 en el índice Boulder A10 repito flujo solar 108 Boulder Colorado estamos en el National Space Weather Center Centro Nacional de Meteorología Espacial en el Space Weather Operation Center NOAA seguimos la evolución del sol las 24 horas del día los 7 días de la semana. El índice Boulder K0100 horas UT el día 29 de octubre era 3 repito 3 en estos momentos Courtney Williamson es el meteorólogo del centro otros trazan los perfiles y elaboran los mapas de la actividad del sol. Una de las cosas que nos preocupan es la actividad de la erupción solar cromosférica. la actividad solar será baja. Estas zonas brillantes son áreas de campos magnéticos muy fuertes y en ocasiones estos campos se contorsionan mucho cuando esto sucede es porque necesitan liberar su energía y lo hacen en forma de erupción solar cromosférica. Ocho minutos después de una de estas erupciones solares cromosféricas la Tierra recibe ráfagas de rayos X y ultravioletas que causan problemas en las comunicaciones. 1984 se perdieron todas las comunicaciones entre el Air Force One y el control de tierra. En ese momento el presidente y la señora Reagan desembarcaban en China y el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos había permanecido desconectado durante varias horas. No se hubiera podido hacer nada para evitarlo. Incluso las comunicaciones por satélite se vieron afectadas. Durante una tormenta solar los rayos de energía elevan a temperaturas increíbles la atmósfera exterior de la Tierra. El aire poco espeso se expande y arrastra hacia un nivel inferior a los satélites que en condiciones normales deberían orbitar a mayor altura. Pero las erupciones solares cromosféricas no son el único resultado. Las protuberancias pueden aparecer como brillantes bucles en el borde solar. Pero si las miramos de frente adquieren el aspecto de finas vetas negras. Entonces reciben un nombre distinto. Filamentos. Esas líneas oscuras se denominan filamentos se encuentran en una zona muy elevada de la atmósfera solar y en ocasiones proceden de erupciones solares. Cuando surgen se trasladan gracias al viento solar y se propagan hacia la Tierra. El viento solar es una corriente cargada de partículas procedentes del Sol. El astro rey sufre explosiones sin cesar enviando millones de toneladas de electrones y de protones al espacio cada segundo. La primera pista de la existencia de este viento nos la proporcionaron hace décadas los cometas. 1986 Cometa Halley Debido al calor del Sol sus hielos y su polvo cósmico entraron en ebullición. Diez años después al cometa Healbop se le detectaron dos colas una era una estela amarilla de polvo y tierra que iba dejando a su paso el cometa La otra de un tono azul eléctrico un gas resplandeciente cargado de partículas y al igual que una manga que mide la intensidad del viento flotaba en dirección del viento solar su cola siempre apunta al lugar más distanciado del Sol pero no necesitamos a los cometas para ver el viento solar en el espacio hay formas mejores los satélites pueblan las pantallas del National Space Weather Center Esta es la densidad del viento solar su velocidad y su campo magnético Ellos muestran a Joe Kunches exactamente cómo sopla el viento solar En estos momentos la velocidad supera el millón de kilómetros por hora Si se duplicara estaríamos ante unas condiciones que sabemos tienen relación con la actividad de tormentas geomagnéticas en la Tierra Soho puede captar la tormenta en el horizonte con un disco en el centro para velar el resplandor del Sol registra las partículas que emite el astro rey cuando impactan en el sensor de la cámara y brillan Esta sucesión de ráfagas de partículas eléctricas golpeará sin cesar el campo magnético de la Tierra Es un embate considerable que en ciertas ocasiones tiene consecuencias devastadoras La imagen de este ordenador muestra el campo magnético de la Tierra sacudido en 1997 por los impactos de gigantescas ráfagas de viento El campo por lo general tranquilo que en las imágenes aparece de color gris sufre violentas sacudidas a medida que las oleadas de partículas lo golpean Estas ráfagas podrían acabar con nuestros sistemas de suministro eléctrico El salvajemente cambiante campo magnético actúa como una dinamo y genera electricidad adicional en los cables Pueden ocurrir dos cosas que los circuitos se activen o que se caigan Quebec 1989 Esta mañana en Quebec 6 millones de personas despertaron incrédulas envueltas en la oscuridad Los empleados de Hidroquebec no están seguros pero opinan que el sol fue el causante del apagón La oscuridad se apodera de Montreal sin embargo en el resto de América hay luz Las partículas que causaron esta situación en Quebec siguieron su camino hacia la Tierra y propiciaron la aparición de las auroras la boreal y la austral Los electrones caen en cascada a toda velocidad hasta las líneas del campo magnético de la Tierra Al igual que sucede con la electricidad que hace que el gas que hay en un tubo de neón brille al colisionar con el oxígeno de nuestra atmósfera los electrones emiten un resplandor La cantidad de energía que puede desprender el sol es extraordinaria Si de algún modo pudiéramos reunir y almacenar toda la energía que llega a la Tierra en un solo día tendríamos reservas suficientes como para satisfacer las necesidades de todo el mundo durante 30 años si tan solo pudiéramos recoger toda esa energía pero cuando se trata de producir energía solar Dave Ripp sabe que hay que pensar a lo grande Barstow, California Nos encontramos en la mayor central de energía solar del mundo Dave tiene más de 3 millones de metros cuadrados de reflectores Como media aquí producimos energía suficiente como para abastecer a unos 50.000 hogares En este inmenso campo de California y a pesar de no haber realizado siembra alguna Dave siempre consigue una buena cosecha Recogemos la energía solar concentrándola con esos reflectores que tienen forma de antena parabólica en un tubo central donde tenemos un fluido que se calienta mucho y la transporta en forma de calor a intercambiadores de calor donde se transforma en vapor El fluido que hay dentro del tubo es aceite friéndose que arde al calor del sol Más caliente que el plomo fundido cada metro cuadrado del reflector reúne la energía suficiente para hacer funcionar 5 televisores Y de la luz solar pasamos a la luz eléctrica Pero a pesar de haber conseguido coordinar medio millón de reflectores para perseguir al sol por todo el cielo a Dave aún se le escapan algunos de sus rayos Hemos de contar con unos 30 días nublados al año y más parcialmente nublados Aún así nos queda una gran mayoría de días claros y soleados La energía solar nunca podrá producir toda nuestra electricidad Pero ¿por qué intentar recoger la energía de una estrella que se encuentra a unos 149 millones de kilómetros de distancia? Algunas personas prefieren una un poco más cercana General Atomics San Diego Bienvenidos a la fábrica de estrellas Aquí es donde los hombres se atreven a fusionar átomos En ciertos sentidos somos como una fábrica de estrellas en miniatura producimos aquí algunas cosas muy calientes más calientes que cualquier otro objeto sobre la faz de la Tierra Rick Lee se dispone a entrar en la diminuta cámara en forma de donut en la que los científicos tratan de crear una estrella en la Tierra Lleva un traje protector que le mantiene limpio A 75 millones de grados centígrados los elementos contaminantes podrían causar daños inimaginables Esta fábrica de sol es el último intento de este sueño que ya dura 50 años y que pretende controlar la fusión nuclear para sacar provecho de ella Es un monstruo de la ingeniería y todo esto para tratar de reproducir lo que el sol hace en cada segundo de cada día A pesar de ser un científico para entrar en esta cámara Rick tuvo que aprender a perfeccionar un arte Esto es un poco estrecho Es como una especie de parto Me tumbo de costado y me voy empujando hasta aquí Luego me doy la vuelta Pongo el pie aquí y bajo por la pared No es tan difícil El sol comprime a los átomos por medio de la gravedad Rick utiliza otra fuerza Vamos a utilizar unos campos magnéticos muy fuertes para comprimir estas partículas durante el tiempo suficiente como para que se fusionen como si de una botella magnética se tratara En primer lugar introducen una pequeña cantidad de gas en el interior del anillo Luego utilizan electricidad para extraerle los electrones y transformar así el gas en plasma cargado eléctricamente Así puede moverse por el magnetismo Ocupará más o menos este espacio Luego activaremos los electroimanes del exterior que darán lugar a campos magnéticos para comprimir el calor el plasma situado debajo hasta este tamaño y cuya parte más caliente la más densa podrá alcanzar aproximadamente el tamaño de mi cabeza Pero contener el plasma con magnetismo ha sido comparado con sujetar gelatina con gomas elásticas En estos momentos tan solo pueden mantener la fusión durante unos segundos La creación de un sol en la tierra es un proyecto increíblemente atractivo El hidrógeno pesado que se utiliza en la fabricación de combustibles sería mucho más barato Es una variedad de hidrógeno que se encuentra de forma natural en el agua de mar Si consiguiéramos controlar la fusión podríamos disponer de una fuente de energía económica para futuras generaciones Eclipse en el Caribe Una coincidencia cósmica La luna tiene el tamaño perfecto y la distancia apropiada para ocultar el brillante disco solar Tan solo cuando el sol esté eclipsado por completo podremos quitarnos estas gafas especiales sin temor a sufrir daños Entonces podremos ver la secreta capa exterior del sol La corona A pesar de que ya se han oscurecido tres cuartas partes del sol aún sigue habiendo mucha luz La oscuridad se apodera de Curacao en pleno día La luna va devorando los últimos segmentos de sol Ya casi lo hemos conseguido Ahora que hemos velado el resplandeciente brillo de nuestra estrella la corona refulgente capa exterior del sol se hace visible Sobre el sol aparece una muta de luz En torno a las siete comienza a perfilarse otra Son Júpiter y Venus A pesar de que la tierra está sumida en la oscuridad estos dos planetas que se encuentran a millones de kilómetros de distancia se hallan en estos momentos en la zona soleada del sistema solar Abajo en la tierra a las dos de la tarde la oscuridad es tal que parece de noche Estas son imágenes de otro eclipse No todos los campos magnéticos son bucles cerrados Algunos se abren hacia el exterior y la corona lo sigue ofreciendo así el aspecto de unas serpentinas Las líneas del campo se proyectan hacia el espacio y a veces es posible observar una protuberancia En el lado derecho una espiral de gas asoma por el borde de la luna Un bucle rosa que solo se puede percibir a simple vista durante un eclipse Pero el eclipse del Caribe termina en unos minutos y adquiere el aspecto de un anillo de diamantes cuando los primeros rayos del sol atraviesan los valles de la luna A los científicos les gustaría contemplar la corona solar todos los días pero los eclipses no son fenómenos comunes y resulta difícil seguirlos por lo que se conforman con lo que tienen Hace 70 años en este hermoso observatorio francés tuvieron la idea de situar un diminuto disco ante el telescopio para poder tener un eclipse siempre que brillara el sol Así ven lo que ocurre en torno a los bordes del sol Durante dos semanas las protuberancias aparecen y desaparecen y las emisiones de partículas llenan la corona y se internan en el viento solar Esto le confiere al sol un halo rojo Desde el exterior de nuestra atmósfera el satélite SOHO produce una imagen aún más nítida Combínenla con esta otra imagen del sol y observen cómo la actividad de la superficie expulsa partículas hacia la corona Pero la radiación y los vientos no son las únicas cosas que proceden del sol Del núcleo solar salen a borbotones unas diminutas partículas los neutrinos Consecuencia de la fusión funcionan como el tubo de escape de un automóvil que puede decirnos cómo se comporta el motor nuclear Sudbury Ontario Este es el Solar Neutrino Observatory Observatorio Solar de Neutrinos Durante tres años excavaron una inmensa caverna situada a más de un kilómetro y medio de profundidad que contaba con diez pisos de altura El corazón del detector donde confían capturar algunos neutrinos es un gigantesco tanque de agua Si nuestros ojos pudieran percibir los neutrinos observaríamos que caen con mayor fuerza que la peor de las tormentas imaginables Nada se interpone en su camino Atravesar casi dos kilómetros de roca no es nada para estas partículas imparables Para realizar este experimento se necesita una cantidad de agua pesada valorada en 54.000 millones de pesetas Como no pueden permitirse ese desembolso la han pedido prestada Allá van otros mil millones Para el experimento se utiliza agua pesada porque desprende un diminuto destello de luz cuando es alcanzada por un neutrino y ese resplandor es lo que los científicos buscan Reacciones nucleares diferentes dan lugar a distintos tipos de neutrinos El tipo de neutrino y su número son sólidos indicadores que nos informan con precisión de las reacciones que están teniendo lugar Ningún otro experimento puede decirnos tanto del núcleo del sol Cada segundo pasan por la punta de mi dedo unos 100 billones de neutrinos y sin embargo con mil toneladas de agua pesada el mejor medio para registrar los neutrinos en nuestro detector tan solo una vez cada hora un neutrino se detiene y produce una pequeña explosión de luz que nosotros podemos observar Si nos colocamos como es nuestro caso a 2070 metros bajo tierra tenemos una gran profundidad de roca para proteger a nuestro detector de los rayos cósmicos De lo contrario si nuestro detector estuviera en la superficie terrestre brillaría como la aurora boreal El cazador de neutrinos Duncan Hepburn se dirige a trabajar a un observatorio solar donde jamás brilla el sol Pero además de descubrirnos los secretos del núcleo solar este experimento también nos permitirá averiguar cosas sobre los neutrinos en sí mismos Si saben esto es que están en camino hacia el último destino del cosmos Es necesario que el neutrino observatorio sea una máquina muy limpia Todo en el mundo es radioactivo en cierto grado aunque a un nivel muy bajo y nuestra única defensa es mantener el lugar extremadamente limpio para que no haya polvo en el detector Este laboratorio subterráneo está más limpio que un quirófano Duncan tiene que lavarse a fondo Todo el que entra se da una ducha El mecanismo para detectar un neutrino es el siguiente procede del sol lo atraviesa a través de la tierra y entra en nuestra agua pesada El agua pesada Sus átomos de hidrógeno tienen un neutrón más y precisamente ese neutrón es el objetivo Si un neutrino impacta con él del choque se desprenderá una partícula dotada de alta velocidad Piensen en un juego de billar en el que de repente una bola se moviera muy rápido Esto produce una especie de estela en forma de cono de luz azul Entonces tenemos 10.000 sensores de luz alrededor del agua pesada especialmente preparados para captar la luz azul y medirla Ese cono trasero de luz indica la dirección de la que procede el neutrino Se trata de una señal muy valiosa porque siempre podemos compararla con la posición que creemos que ocupa el sol en el cielo en esos momentos Además de divulgar los secretos del sol el experimento Sattbury podría decirnos muchas más cosas La pregunta más fundamental de la ciencia podría hallar su respuesta aquí Los destellos en el agua deberían revelarnos cuánto pesa un neutrino Si consiguiéramos averiguarlo podríamos predecir el futuro del universo Los neutrinos son las partículas más abundantes del universo y a pesar de tener una masa diminuta pueden tener una gran repercusión en la expansión actual que ha tenido lugar desde el Big Bang y quizá crear otro fenómeno similar dentro de billones de años Pero sea cual sea el final que le espera al universo la muerte de nuestro sol tendrá lugar mucho antes Dentro de 3 billones de años cualquier vida terrestre estará condenada a morir abrasada El sol perderá su equilibrio y las escamas oscilarán con violencia entre la fusión y la gravedad El hidrógeno restante se moverá hacia el borde solar y estallará mientras el núcleo de helio arde produciendo un resplandor mayor que el que haya conseguido jamás el hidrógeno A medida que vaya aumentando el tamaño del sol los planetas más cercanos a él se consumirán y las capas de hielo de Marte se derretirán Este sol de mayor tamaño pero menos pesado dejará de ejercer su atracción sobre los planetas que se irán alejando del astro rey Ráfagas de aire caliente azotarán los planetas exteriores Saturno perderá todas sus capas hasta que de él solo quede el núcleo y sus anillos de hielo se derretirán transformándose en vapor Júpiter que una vez fuera un planeta colosal sufrirá una lección de humildad y se verá eclipsado por su luna Europa en la que la lámina de hielo se ha derretido y donde los océanos comienzan a crecer Este sistema solar será irreconocible El sol se irá devorando a sí mismo hasta quedar reducido a una pequeña mancha blanca y se alimentará de las cenizas básicas de su previa fusión En esta fase final arrojará inmensas oleadas de polvo y su mortaja se extenderá sobre los planetas que antes giraron a su alrededor La arena del reloj se ha terminado para este sistema solar El sol que en un tiempo alimentó y dio la vida a sus hijos ahora los consume y arroja sus cenizas al viento cósmico donde se reunirán para formar nubes de las que podrían surgir en nuevas estrellas nuevos planetas y quizás nueva vida La arena del reloj Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.